y les voy a ir contando como varias sorpresas que tenemos para este mes ya esta semana nos entregaron nuestro segundo libro que se llama los setenta y dos consejeros es un libro supremamente bonito en el que vamos a trabajar con varios con varios seres de luz vamos a trabajar con los nueve coros angelicales con los serafines los querubines los tronos las dominaciones las virtudes las potencias los arcángeles y los ángeles es un libro con una conciencia muy elevada pero que nos abre una puerta realmente como a la invocación y a la y a nuestro poder interior es un libro que me tardé dos años en canalizar y la se tardó como un año en ilustrar entonces en el que hemos trabajado por muchísimo tiempo por muchísimo tiempo ya lo vamos a tener esta semana en nuestra página web para que lo pueda comprar tanto para envíos nacionales como internacionales y las cincuenta primeras personas que lo vamos pues que van a comprar el libro lo van a tener con un en vivo donde les vamos a enseñar a trabajar con estos seres porque son bien bien especiales entonces les vamos a dar como 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 una masterclass de alguna forma para que todos nos sintonizamos con esa energía además que también les va a llegar el libro con un obsequio súper bonito entonces bueno estamos muy muy contentos con con esa como con ese nuevo proyecto y con esa nueva energía que está disponible para todos jennifer que se nos hizo bueno les voy a presentar hoy como las personas que tenemos en aquí pues hoy en el envío yo soy una fanática de las piedras me parecen muy lindas yo creo que todas las personas hoy están muy conectadas con la energía de los cristales sabemos que son energías de sanación sabemos que son energías de poder y y que realmente nos está conectando con con sus guías internos porque yo siento que cada uno de los cristales tiene como su propio guardián y su propio guía interior que nos va guiando en el uso de esa misma piedra y de esas mismas energías y hoy queríamos hacer un envío muy especial con unas piedras muy especiales yo creo que son las piedras de sanación por excelencia son las piedras que nos conectan realmente con la inspiración y nos conectan como con la paciencia infinita son unos unas piedras especiales que nos conectan con el quinto chakra que es el chakra de nuestro corazón que es donde habita nuestro ser real nuestro ser sagrado y que fuera de eso las producimos aquí en colombia o sea aquí hay minas hermosas de esmeraldas yo creo que son esmeraldas únicas en el mundo muy valor muy valorizadas no solamente por su belleza sino también por toda su energía y hoy tenemos a daniel yunis que es un especialista en esmeraldas colombianas para que nos puedan direccionar y para que nos pueda también como contar un poquito sobre sobre todas ellas o sea cómo comprarlas cómo escogerlas cómo sintonizarnos un poquito de historia de dónde vienen entonces daniel preséntate por favor daniel está conectado jennifer explícale cómo cómo prende el micrófono por jennifer explícale cómo cómo prende el micrófono por ya hola ya perfecto listo ahora sí daniel preséntate pues con el grupo bueno buenos días me llamo daniel yunis trabajo hace 15 años con esmeraldas este es un negocio familiar mi abuelo un inmigrante libanés terminó en este negocio y bueno quise recuperar ese negocio de mi abuelo y por eso terminé aquí en el negocio de las esmeraldas ha sido una bellísima experiencia y me encanta estar acá con ustedes para compartir un poco de esa experiencia muchísimas gracias daniel por acompañarnos realmente las esmeraldas como todas las piedras están dotadas de unos poderes muy especiales yo creo que las esmeraldas nos conectan mucho con nuestro ser cristal no solamente nos encantan por su belleza sino que también nos encantan por esa energía que que transmiten yo creo que muchas personas hemos tenido como el como que como el regalo del cielo de heredar una esmeralda de de recibir una esmeralda de las abuelas o de las bisabuelas que nos regalaron o poder acceder a una piedra así no sea una piedra pulida porque obviamente las gemas cuando están pulidas tienen muchísimo más valor comercial que cuando las encontramos como como sin pulir a cómo se llama eso daniel como rústicas o cómo se llama en bruto no en bruto pero igual la energía que transmiten es la misma o sea uno puede tener una gema o sea brillante como una joya que la puede utilizar o también podemos tener esmeraldas en bruto para utilizarlas para nuestra energía y para nuestra sanación a mí personalmente esas esmeraldas en bruto me parecen hermosísimas me parece que tienen como una magia supremamente especial entonces la esmeralda por ser una piedra que nos conecta con la energía del corazón es una 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 piedra que nos conecta con el amor incondicional casi siempre están relacionadas con el amor de pareja y fomentan no solamente la relación sino la amistad y la comprensión entre ellas mantiene el equilibrio de la relación y como nos conecta como con toda esta parte energética que es donde se encuentra el verdadero amor es una es una piedra que que cuando nos la regala no sé el novio la pareja las personas que amamos tienen un significado muy especial y nos acompañan como de una manera muy especial en nuestro camino y hay una cosa con las gemas que me ha llamado mucho la atención y es las historias que hay detrás de las esmeraldas y como decías yo recuerdo hace mucho tiempo una historia que me contaban y decían que cuando una abuela se lo regalaba a su hija y su hija se lo regalaba a su otra hija lo primero que era era que le estaba regalando una bendición para que cubrieran en todo momento el amor propio y que fuera también un significado de abundancia para todas las mujeres de esa familia entonces es algo que es energético como un linaje que a mí a mí eso me parece me parece precioso pero me gustaría daniel preguntarte además de de ser como una herencia para vos el tema de las esmeraldas vos que empezaste a sentir en ellas para decir me quedo en este proyecto o esto es lo que quiero lo que quiero desarrollar hola 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 ya volví bueno mira que es muy interesante lo que tú comentas de la tradición porque parte de lo que yo sentí para hacer parte de esto de las esmeraldas como un proyecto de vida fue rescatar esa tradición familiar no como les comenté este era un negocio familiar y lo rescate para seguir con él también me ha apasionado mucho es esa historia colombiana porque definitivamente somos un país esmeraldero con una tradición de más de 1500 años en este tema y es muy interesante y muy de resaltar es esto no es nuestra tradición esmeraldera ese ese increíble no yo no sabía que las esmeraldas tenían tantísimos años aquí como como sacando pues esmeraldas de la tierra cuáles son las zonas donde más esmeraldera sea bueno las esmeraldas colombianas vienen en su mayoría del departamento de boyacá de ahí vienen las esmeraldas colombianas y esa zona cuenta una bellísima historia que comienza en el jurásico de de colombia no cuando toda esta zona de boyacá era un gran mar y esos grandes depósitos de vida animal dieron el lecho o fueron el origen de las esmeraldas colombianas podríamos decir que las esmeraldas colombianas vienen de un origen marino en ese departamento de boyacá qué bonito yo lo sabía eso depende mucho de los lechos donde vienen no sé pues porque es que a mí me parece increíble que son como como recuerdos de alguna manera energéticos de otros seres que habitaron acá que se convierten en las energías y en las piedras pero de alguna manera por eso de tener una energía tan especial y como como vivencias yo siento a mí me gustan mucho las esmeraldas y juampa que siempre sabe eso y me ha regalado muchas ya me ha regalado tengo aréticos de esmeraldas tengo un anillito de esmeralda o mi abuela me dejó una esmeralda muy bonita y muy especial tengo esmeraldas rústicas y tengo esmeraldas pues sin pulir y tengo esmeraldas también pulidas no son muy ostentosas porque no me alcanza el dinero para comprarlas obviamente porque son bien costosas pero es como esos gustitos que uno se da pero yo siento que más que eso es como un llamado del alma que uno siente y uno dice quiero tener una esmeralda o sea la quiero tener y quiero que me acompañe creo que es una energía que nos que nos que nos conectan con nuestro equilibrio físico emocional y mental y hay personas que nos están preguntando aquí qué hace que una esmeralda sea tan valiosa porque una esmeralda cuesta lo que cuesta bueno eso es una esa es una pregunta muy interesante porque la esmeralda es una piedra increíble está básicamente compuesta por dos elementos químicos uno es el berilio y el otro es el cromo lo que la hace tan rara es que esos dos elementos aparte de ser muy escasos en la corteza terrestre son muy escasos a nivel continental entonces por eso vuelvo un poco al origen marino de las esmeraldas colombianas y como ese cromo que hace parte de la esmeralda colombiana se originó en esos lechos marinos y además es muy importante decir que el cromo es el responsable del color de la esmeralda en colombia entonces como cuando hay más cromo hay más color y eso lo hace ser una piedra más rara ok eso nos están preguntando y nos están diciendo que le da el color a las esmeraldas entonces y en qué otros países hay esmeraldas bueno hay esmeraldas en el brasil hay esmeraldas en el áfrica en rusia pero realmente con una tradición y con un origen tan particular como las colombianas no las hay en ningún otro lugar del mundo nos hace muy muy nos hace únicos o hace única la esmeralda colombiana su tono verde azulado el trapiche que es una piedra que a mí me encanta que es un tipo de cristalización particular de la esmeralda colombiana también nos hace únicos hablando de esmeraldas y también nos hace únicos una tradición como les comenté de 1500 años no que son los daniel aquí hay una niña que nos preguntó desde el principio cuáles son las bondades o cuáles son las diferencias que es una esmeralda trapiche una esmeralda trapiche es un es un tipo de cristalización particular de la esmeralda colombiana es como una estrella es muy bella y única en colombia no existe otro país en el mundo que tenga esmeraldas que tenga ese tipo particular de cristalización lina tú sabes de pronto esas esmeraldas que beneficios tienen como para nuestro ser pues mira hay algo con el tema de las esmeraldas las esmeraldas la utilizan mucho los terapeutas primero porque es una protección y segundo porque dicen que se abre un campo muy especial energético y es como si desde el chakra corazón permitieran ingresar al chakra corazón de la otra persona para mirar exactamente qué es lo que está pasando en todo ese campo energético hay algo muy especial también y es que dicen que cuando esa piedra le llega como regalo a ese terapeuta es porque la piedra le está dando el permiso la autorización para ingresar al corazón de otra persona porque él tiene un corazón noble y le va a permitir abrir todos los campos para mirar y ayudarle a sanar a ese ser hay algo también muy bonito con el tema de la esmeralda que esmeralda traduce brillante entonces va a ayudar a ver más fácil cuál es esa luz de esa persona qué es lo que lo está opacando yo quiero preguntarle a daniel qué diferencia hay bueno energética no hay entre una entre una una gema que esté pulida y otra que esté rústica bueno hablando técnicamente se necesita de una piedra más limpia y más pura para que pueda ser tallada y cuando se talla se aprovecha mucho como sus propiedades físicas para producir ese brillo tan particular y tan bonito que esmeralda colombiana luego esa es una principal diferencia no es una cosa muy técnica y es que las esmeraldas que tallamos realmente son las de mejor calidad sin embargo hay esmeraldas en bruto y hay esmeraldas como llamas tú rústicas que conservan parte o casi toda la belleza de la esmeralda colombiana como su color y no son las más costosas no es el comentario que sea catalina que las esmeraldas son muy costosas bueno es una percepción de la gente no siempre dicen no para tener una esmeralda hay que gastar mucho dinero y me encanta poder decirlo y comentarlo y es no necesitas gastar mucho mucho dinero para poder lucir o para poder tener una bonita esmeralda colombiana bueno ahora vamos a tener su contacto para el día de mañana esta piedra a mí me encanta porque es una piedra que nos enfoca la atención yo creo que nos está elevando nuestro como nuestro nuestros canales de conciencia y provoca acciones muy positivas dentro dentro de nosotros es una es una piedra que potencia las habilidades psíquicas y en la antigüedad tanto los sacerdotes como las las personas que trabajan en magia en alquimia eran de los de los de las esmeraldas y eran muy fanáticos de los rubíes incluso cuando llegaron a colombia y empezaron a enviar estas gemas a distintas partes del mundo eran muy exclusivas por ejemplo de la iglesia las personas de la iglesia católica y los sacerdotes y como como todas estas personas buscaban mucho las esmeraldas colombianas no solamente por su belleza sino también porque los protegía supuestamente a encantamientos y de brujería será como una piedra que los alejaba de la oscuridad era muchísima protección entonces siempre han tenido un trasfondo muy mágico y nos han conectado como con esa magia de nuestro corazón que es ahí donde realmente se mueven como todas las intenciones y se crea como todas las realidades hay alguien que nos pregunta no sé si daniel olina nos pueden contestar cómo se energiza una esmeralda cómo le ponemos la energía o la intención a una esmeralda para poderla trabajar no solamente como goya bonita sino también como como un acompañante daniel cuéntanos tú la percepción tuya de esta pregunta bueno pues yo lo que encuentro muy particular y muy bonito de la esmeralda es como decía catalina esa tradición no es y eso me parece muy bello una esmeralda que es heredada o que se regala pues ya creo que deben ir con una muy bonita energía no entonces y adicionalmente pienso que la esmeralda es la gran herencia de nuestro pasado precolombino luego ya de por sí la esmeralda viene con una muy 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 bonita energía no claro viene con esa sabiduría de nuestros ancestros que creo que es bien importante como recuperarla hay algo también que te quiero preguntar porque muchas de las piedras y de los cristales uno los limpia con sal de mar las esmeraldas se pueden limpiar con sal de mar después habiendo uno que vienen de un lecho marino porque realmente lo que nos cuenta a mí es que vienen de un lecho marino entonces yo creo que la sal de mar les puede potencializar como su llegada o sea y como su energía no no las daña no las opaca no no para nada las puedes digamos lavar en sal lavar en agua y además es muy muy bonito resaltar que dentro de la esmeralda existe algo que se llama una inclusión sí y si se mira a nivel del microscopio en muchas de las esmeraldas se encuentra adentro un pequeño cristal de sal atrapado de la esmeralda no y en ocasiones también se encuentra agua y pues esa agua dentro de la esmeralda se remonta al origen del planeta no entonces es agua de millones de años atrapada dentro de la esmeralda igual que la sal que te guarde una emoción de verdad lina tú cómo limpias tus tus esmeraldas o sea tú como nos aconsejas limpiar las esmeraldas para ponerle más energía para poder verlas a trabajar e intencionarlas mira hay un tema y es que me han dicho que no se deben poner acá cambios muy extremos de temperatura ya daniel ahora nos nos confirmará eso lo que pasa es que si las si están en anillos el tema con con el oro o con la plata o con el metal con el que estén intustadas cuando se hace un baño con sal puede que le haga bien a la esmeralda pero pero puede que al otro material no entonces lo que se recomienda es únicamente hacerle que le caiga al agua ponerlas al agua que caigan por un buen rato y ya después lo que haces es que tú la coges en tus manos como dice daniel ya la piedra viene con un propósito y el propósito este o es de protección o es de abundancia o es tema de amor propio porque yo siento que ese producto ese propósito viene es completamente heredado eso viene de la tierra con que con que nació y no solamente eso es que a mí me gusta mucho las historias que dicen que la piedra se le muestra únicamente a personas de buen corazón que ya quiero saber si daniel tiene alguna historia de las personas con las que laboran si si en el caso de ellos también se ve mucho esto bueno déjame hacerte un comentario que me parece muy importante antes de seguir con ese tema y es que definitivamente para las esmeraldas si no es muy bueno el agua caliente no ok eso sí puede deteriorarlas y puede dañar y puede dañarlas incluso permanentemente entonces pues una recomendación importante para las personas que tengan una esmeralda es no someterlas al agua caliente eso me parece muy importante bueno el sol también si si eleva la temperatura de la pieza como dices tú ya sea un anillo o sea lo que sea pues puede deteriorarlas la esmeralda es una piedra delicada lo que es diferente al diamante que es muy dura con pedacitos de sal adentro entonces es importante no calentarlas eso es un comentario que quería hacerles daniel yo te quiero preguntar algo mi abuelita siempre me decía que las esmeraldas no se debían denunciar por mucho tiempo o sea que eran como para usos exclusivos porque ella me decía mi abuelita siempre fue como un amante de las esmeraldas y ella fue la que me dejó mi abuelita carola la que me dejó la esmeralda un anillo esmeralda muy lindo muy especial carolita así y realmente ella me decía las esmeraldas no son una piedra para usar todos los días porque ya tienen un poder tan especial y nos nos acompañan de una manera inconsciente como con unas energías tan especiales que las debemos utilizar cuando queremos brillar como ellas entonces siempre ella decía ponte el anillo esmeralda en una ocasión especial ponte lo para un evento especial ponte lo para algo especial y yo por ejemplo siempre que hago que hacemos el taller por ejemplo de sanación lina sabe y jennifer yo siempre llego con mis aretas de esmeralda pues y con mi anillo esmeralda porque verdad siento que potencializan mi energía de alguna manera especial entonces no sé si tú tienes alguna creencia con eso que nos puedas compartir bueno fíjate que fíjate que lo que yo encuentro ahí hace parte de esa sabiduría ancestral no porque lo que yo les puedo compartir es que definitivamente la esmeralda es una piedra delicada no es como un diamante no que es muy duro entonces encuentro que la abuela podría decirle a uno eso pensando que si la esmeralda se usa a diario se puede ver muy deteriorada no claro entonces el consejo sería claro si uno tiene un anillo con una esmeralda pues duraría cuídalo cuídalo porque si lo usas muy seguido puede rayarse más fácilmente no ok lina alguien nos pregunta que con qué arcángeles y arcangelinas está relacionado la esmeralda y que por como qué poder especial nos puede dar esa piedra tan bonita o esa gema tan bonita en nuestra intención espiritual mira hay algo que es muy bello y es cuando tú estás haciendo algo de sanación sea una meditación o sea un ejercicio sea un ritual lo que sea con tema de hacer ese ejercicio de sanación interna así tú no tengas puesta la joya la energía de esa gema si está en tu espacio inmediatamente se va a vincular contigo y está vinculado al arcángel rafael a rafa y está vinculado con maría con maría con maría porque es una protección la esmeralda le llaman que es una piedra femenina y es una conexión de mujer entre mujer entonces ahí lo que se quiere hacer es como armonizar y sanar es el femenino no desde un género sino desde una energía desde esa energía femenina desde esa belleza desde esa dulzura por eso le llamaban que era la piedra preferida de cleopatra porque era la belleza y el poder desde un desde un poder desde el corazón y con el arcángel rafael rafael lo que hace es sanarnos el cuerpo físico el cuerpo mental y el cuerpo emocional porque cuando se conecta exactamente con esa esmeralda la esmeralda lo que hace es que todos los cuerpos energéticos los cubren un como en un huevito y empieza a sanar de chacra corazón hacia afuera y lo más lindo es que dicen que esta energía es transgeneracional es decir te va a hacer proceso de sanación a ti y a todas las mujeres del linaje yo quiero preguntarle a daniel como escogería o no una esmeralda para 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 sí mismo como sería si hay algo especial que los ellos yo soy de la creencia que las piedras lo escogen a uno bosque que pensar sobre la esmeralda como elegir la esmeralda adecuada mira realmente yo que he visto mucha gente que me las ha comprado me ha dado cuenta que para gustos los colores no cada persona puede encontrar más bonita una esmeralda de verde un poco más amarillo a otras les encanta más el verde azulado luego es una cosa es una una elección muy personal el escoger tu esmeralda no pues hay ciertos consejos que que se le puede se le pueden dar a una persona que esté buscando una esmeralda y es las más bonitas usualmente son las más brillantes hay un tono verde vívido que es muy bonito y es característico de la esmeralda colombiana entonces yo invitaría a la gente a que buscaran ese verde vívido no es el verde más intenso sino es un color que siempre está brillante que siempre está verde y esa es una bonita esmeralda y es a lo que la gente debería ir a buscar no hay algo hay algo hay algo especial con las esmeraldas y yo creo que por eso lina nos dice que era la piedra preciosa como como prefería de cleopatra que es bien icónica es la mujer y es que potencia la capacidad de disfrutar la vida al máximo es como como una 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 de las características más especiales es eso o sea cuando nosotros usamos una esmeralda nos sentimos especiales por grande o por pequeña que sea el poder los 100 poder y nos permite como 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 demostrarnos a nosotros mismos que estar aquí vale la pena es es una sensación bien extraña porque no no la tiene uno con todos los cristales y hay algo que nos están preguntando que me parece muy importante y es con qué metales debemos o sea se debe combinar la esmeralda o sea yo casi nunca he visto como esmeraldas con plata o cómo se o sea cómo se elige una boya con esmeralda bueno fíjate que también hace parte de del gusto de cada persona no yo en mi experiencia he montado esmeraldas muy costosas en plata por ejemplo se ven lindas prefiere gastar el dinero en la esmeralda y no en el metal no que ciertos tonos de esmeralda como el de coscues que es un verde un poco amarillo va muy bien con el oro amarillo la esmeralda de chivor que tiene ese azul verde ese verde azulado marino va muy bien con el oro blanco con la plata va sí pero depende mucho del gusto de cada persona no linda y la esmeralda cambia su energía dependiendo cómo lo usamos o sea en un anillo en un colorcito no o sea no no tiene nada que ver si la tenemos de una u otra manera no lo único que se dice es que si tú vas a hacer ese ese proceso cuando eres un terapeuta que vas a hacer ese proceso de sanación con otras personas o para otras personas si debes tener la piedra tocando tu piel ok y y lo más conveniente es tenerla en un collar y que llegue exactamente hasta el chakra corazón y que como no es como lo bonito un collar largo que llegue a sacar con solamente pero solamente si vamos a utilizar el proceso de sanación es exactamente si hay algo que me parece especial con las esmeraldas y aquellas son son piedras que la historia nos dice que nos ayudan con nuestra locuencia al hablar sea las personas que nos dan miedo hablar en público obvio a mí no pero bueno hay muchas personas que si les da miedo hablar en público o expresar como sus ideas la esmeralda es una piedra muy especial que nos ayuda con eso no solamente con la sabiduría y con el discernimiento sino con la locuencia hablar como con con esa sabiduría y con ese conocimiento con esa seguridad y con toda esa expresión que queremos comunicar y que nos ayuda a conectarnos con los demás entonces yo siento que es más yo siento que es más cata porque a mí en algún momento la vida me pasaba y es porque yo soy completamente kinestésica yo no soy tan auditiva entonces yo no soy tanto de hablar soy muy sociable pero no soy tanto de expresar desde la palabra expreso más que el tema de vibración entonces lo que yo hago al día de hoy lo sigo haciendo y fue que un maestro me enseñó que yo debía cubrirme completamente en un óvalo de un verde esmeralda del arcángel rafael que es mi rayo maestro y en ese momento ya la energía iba a empezar a fluir de una forma diferente a lo que es mi energía entonces mira que no solamente lo que es la piedra sino el color de esa piedra que es completamente mágica entonces ayuda a transformaciones daniel más o menos o sea porque no nos das más o menos como qué valores puede ser en dólares puede tener una esmeralda es que yo a veces siento que no sé eso depende como según el marrano yo siempre lo he sentido o sea uno llega a cartagena y hay lugares divinos de esmeraldas que uno dice no pues aquí no las compran nadie aquí es imposible esto lo están vendiendo como para los europeos multimillonarios es uno muchas veces no sabe ni dónde comprarlas que sean confiables cierto sea que de verdad sea una esmeralda colombiana con todo su potencial registro y y y hasta qué punto debo pagar por una de ellas o sea más o menos como como porque uno no sabe o sea si te dicen vale un millón de pesos o como decía mi abuelo mil quinientos o quinientos mil o sea realmente cuánto cuesta una esmeralda y en que se diferencian los valores o sea por lo que uno está para leer un algo y otras déjame déjame primero ir a un poquito atrás con algo de lo que ustedes hablaron que me parece muy interesante y ese aquellos diseños de joyería en los que la piedra permite tener contacto con la piel no y cumplen esas dos funciones y es una pues que son bellas al lucirse pero también permiten que la persona que las porte tenga el contacto con la piel esos son diseños de joyería muy interesantes no hablando del tema anterior bueno consejos prácticos para comprar una esmeralda que son que me encanta darle a la gente el primero es nunca comprarla en un sitio muy turístico porque los sitios turísticos pues definitivamente han subido el precio y en esto de las esmeraldas se cae un poco en eso en la acumulación no en cartagena pues esa esa piedra o esa esmeralda que no va a comprar ha pasado ya por un montón de manos y pues claramente el precio es más alto otro consejo de oro que me gusta darle a los clientes es que la más verde la más brillante y la más bonita y la más económica no existe no si no quiere una esmeralda muy limpia muy brillante muy bonita de costar dinero porque lo contrario es mejor desconfiar de esa piedra ese es un consejo de oro no para la gente que empieza a buscar una no queremos una más verde más brillante más bonita y mira aquí está la más barata pues tenga cuidado porque algo está pasando ahí ok la mejor manera de comprar una esmeralda y es saber lo que uno está comprando es con un certificado y en colombia existen principalmente un sitio un lugar muy serio que certifica las esmeraldas así que mi consejo de oro sería si usted va a comprar una esmeralda en el sitio que sea exige un certificado que ojalá haya hecho un tercero eso le va a dar la garantía de haber adquirido una esmeralda natural no ese es un buen consejo para comprarla yo quiero saber que se me olvidó perdóname y se me olvidó hablar un poquito del precio uno puede adquirir una bonita esmeralda colombiana montada en plata con 30 dólares no te crees si puede uno usar unos unos topitos de esmeralda con bonito color no la de mejor calidad y puede costar más o menos 30 40 dólares pero es que todas son hermosas yo tengo un anillito de esmeralda sin sin pulir lo compré en cartagena bueno pero me pareció precioso el anillo y esa piedra la siento con una energía especial o sea es una piedra bien bonita rústica pero tengo como una conexión especial con ella entonces también yo creo que escuchar como nuestro corazón y el sentir lo que nos explicaba daniel que siento con esa piedra es lo que realmente tiene el valor cierto porque no tiene que ser la más costosa porque no estamos negociando con ella puede ser una piedra que simplemente nos haga sentir muy muy bien bueno catalina y fíjate que lo que yo les decía no necesariamente la más costosa o no necesariamente hay que pagar una montaña de dinero para tener una esmeralda con un bonito verde o para tener una esmeralda bonita no y para las personas que nos gusta si rústica bueno pues en boyacá están las minas las minas de esmeralda y el certificado pues se adquiere aquí en bogotá luego mi mejor consejo para esa persona sería comprar la esmeralda en bogotá está cerca del certificado que es la mayor garantía y aquí hay mucha gente vendiendo esmeraldas eso hace que el precio sea más competitivo no también las podemos comprar contigo daniel claro por supuesto claro 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 yo tengo mis redes sociales ahora activas para vender mis esmeraldas no sólo para venderlas sino he tenido gente que me ha pedido asesoría a la hora de comprar y como yo les digo siempre no me importa si me la compran a mí o a otra persona pero procuro darles como consejos y orientarlos a la compra de una buena esmeralda en un precio justo así que pueden contactarme para comprar nos puedes dejar tus redes sociales y tu whatsapp para poder contactar en el momento que queramos hacer una de este tipo sí claro que sí sí claro que sí sí claro que sí listo entonces ahorita al final o que no las no las no la pase ya muchacha usted que no la deje de una vez sí cuál es el instagram es daniel yunis esmeraldas ese es mi instagram ok mi número de celular es el 3 11 2 7 9 4 7 8 6 listo perfecto yo yo me quedé con una pregunta daniel y para las personas que nos gusta más la esmeralda no pulida en qué precios en qué rango de precios se se está moviendo por ejemplo para unos para unos aretes bueno pues puede uno conseguir unos bonitos aretes con 20 dólares 30 dólares y de ahí para adelante no en esto de las esmeraldas el límite lo pone el cliente porque realmente el límite lo pone el bolsillo exactamente 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 sí así es hay alguna historia que vos hayas tenido con el tema de las esmeraldas con alguna persona o o en los lugares donde donde las extraen bueno pues historias tengo mil pero tengo una muy bonita de una pareja de americanos ya de cierta edad que llegaron a mi tienda y él había soñado toda su vida con regalarle a su esposa una esmeralda colombiana y luego de trabajar toda su vida habían hecho un ahorro para hacer un viaje a colombia para conocer un poco más de cerca las esmeraldas colombianas y para regalarle él a ella una esmeralda colombiana no eso me parece muy bonito porque porque desafortunadamente el colombiano no tiene como esa cultura de la esmeralda no y es sorprendente ver como gente de afuera mira trabaja toda su vida para darse el gusto y el deleite de tener una esmeralda colombiana lo que yo hablaba al principio de la piedra y es que siempre como una intención romántica en ella tiene un llamado tan bonito desde el corazón y desde el amor incondicional que siempre hay una intención romántica al regalar una esmeralda o sea la esmeralda por ejemplo que yo les digo mi abuela se la regaló mi abuelo cierto entonces siempre en el fondo hay como una intención de amor cierto que me parece bien especial con las esmeraldas sea de amor propio o de amor o de amor hacia el otro pero siempre inconscientemente siempre hay esa intención de amor en las esmeraldas y en la compra de ellas lina tenemos alguna alguna uno la como intencionamos nuestros esmeraldas sea como algún consejo para ponerle una intención especial a nuestras esmeraldas yo siento que es para trabajar con la esmeralda es algo muy personal yo soy de las personas que creen que únicamente contener tú contener la esmeralda tú inmediatamente vas a sentir cuál es la energía de ella si es si en ese momento te va a acompañar con temas de sanación si te va a acompañar con tema de protección si te va a ayudar a equilibrar los los dos hemisferios yo siento que en ese momento es simplemente permitirse que esa la vibración de esa piedra te te ayude a identificar en qué vas a en qué vas a trabajar no es más que tú lees la intención sino sentir la intención de esa vibración hacia ti y a mí me parece súper chévere que que podamos hacer como una meditación especial para conectarnos con el poder de nuestras esmeraldas y con ese rayo esmeralda y con esa y como con esos seres que los acompañan incluso con esos guardianes que habitan adentro de cada gema porque cada una de ellas son muy de las hadas son completamente por eso le llaman piedra corazón porque es que dicen que a cuenta una historia que la gema que el que la esmeralda fue una piedra de las hadas y ellas la ponían dentro de los árboles y resulta que cuando ya la energía del árbol la energía femenina del árbol eligió que era momento de entregarlo a la tierra entonces descendió a la tierra se incrustó y se ocultó y que solamente se le iba a mostrar a seres de buen corazón que tuviesen un corazón limpio pero sobre todo que pensaran tanto en ellos como en las otras personas que a esos seres que les llamaban seres seres oscuros porque eran eran el espacio donde estás un poco un espacio negro que únicamente esos seres se les iba a mostrar esa esa gema y aparte de eso que ellos iban a llegar por medio de una luz dorada que era una unada y ella era la que les iba a mostrar el lugar exacto donde estaba esa piedra para que ellos tallarán a él es que hay un montón de historias que son geniales con esto porque es como muy 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 y lo que es lo que es lo que le dan el amor de fura y tena no si cuando él la pierde a ella y ella yo ahora lágrimas que arrastran el verde de la selva a lo profundo de la tierra esa es una historia bellísima y hace parte de nuestra mitología no de nuestro origen indígena esa me parece una historia bellísima y tradicional de las esmeraldas no además de amor es una historia de amor todos esos mitos y leyendas son los que le dan el poder, son los que le dan esa esencia, esa magia, y yo siento que esa misma piedra llega a uno en el momento perfecto o si sea por regalo, o sea por heredar o porque ahorramos mucho y la pudimos comprar bueno mira que no tenemos que ahorrar tanto pues para, ya tenemos a Daniel es una muy buena opción porque a mi me encanta me parece que es una piedra que es maravillosa me parece espectacular, quiero saber si alguno de ustedes tiene una pregunta en especial para que Daniel nos pueda contestar si tienen alguna duda sobre las esmeraldas sobre como trabajar con ellas, lo que quieren me están aquí preguntando Daniel es para ti ¿a quién fue la primera persona que le regalaste una esmeralda? bueno creo que fue a mi madre ¿sabes? ¿sí? sí, sí, sí una de mis patrocinadoras siempre fue mi familia, mi madre cuando empecé con este negocio y sí, creo que fue a mi madre ¿y qué por qué? ¿cuándo la regalaste? ¿cuál fue la intención tuya? bueno, de gratitud ¿no? y a la gente que le he regalado esmeraldas ha sido por gratitud también ¿no? y la gratitud yo creo que es la energía más bonita que hay más creadora definitivamente dar gracias por lo que somos y por lo que tenemos yo creo que esa es una energía que nos eleva nuestro todo todo nuestro ser y es darnos cuenta también que lo que damos es lo que recibimos que es es algo tan mágico y cuando regalamos una algo tan especial con tanta energía y con tanto cariño es es como abrirnos también para que el universo nos entregue a nosotros todo eso que estamos toda esa intención que estamos poniendo ahí en ese obsequio en ese regalo bueno yo tengo mi 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 tienda en la Candelaria en la zona histórica de Bogotá ahí tengo también mi taller de joyería y mi taller de talla ¿cómo se llama? se llama Yunis ese es mi apellido y ahora pues con lo de la pandemia y pues con el cierre un poco del comercio me he volcado a las redes sociales y ahí me encuentran también perfecto super yo creo que muchas personas te vamos a llamar y te vamos a empezar a seguir inclusive hay alguien las personas nos están diciendo que si vamos a dejar grado este para poderlo compartir con nosotros lo vamos a dejar grado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan compartir con las personas que les interese trabajar con estas energías tan especiales y tener el conocimiento no solamente del significado y de lo que podemos hacer con nuestras esmeraldas sino dónde comprarlas de una manera segura y confiable porque para eso tenemos hoy a Daniel aquí que nos parece súper especial esa compañía Daniel hay un comentario que me hicieron hace un tiempo que estaba hablando con alguien que conoce mucho del tema también de las piedras más del tema del rubí que la esmeralda y me decía que cuando la esmeralda venía de una energía no muy buena la esmeralda se deshacía bueno pues fíjate que la esmeralda es una piedra como les comenté más blanda que el diamante y más delicada y puede muchas veces partirse muy fácilmente incluso en el proceso de talla si no se hace con mucho cuidado puede ocurrir que la piedra se parta ¿no? entonces pues sí sí puede ocurrir que una esmeralda se deshaga o se parta fácilmente ¿no? bueno ¿qué significa ese sueño? no sé también quiero aprender Lina Lina mi hija la pregunta es todo el tema el tema cuando uno está o sueña o ve mucho ese color pero exactamente con la piedra es porque estás haciendo un proceso interior hay algo que estás haciendo de la persona está haciendo algún cambio y lo que le están diciendo es que le están reafirmando la asistencia que está viviendo y debe lo que debe hacer es trabajar mucho yo siento que la esmeralda nos trae la información que está en nuestro subconsciente ¿cierto? como que el subconsciente tiene un conocimiento tiene un aprendizaje tiene algo que quiere hablarnos y que a veces nuestra mente parlanchina no la escucha la esmeralda trae esa información de allí y la vuelve consciente entonces yo creo que lo más importante es preguntarte porque yo soy una persona que trabaja mucho con el tema de los sueños pero nunca pienso que el sueño tenga un significado único sino que el sueño tiene un significado para cada ser ¿cierto? porque eso depende de muchas cosas depende de nuestras creencias depende de sí o sea no es que soñar con serpientes significa enredos como dicen en los libros de los sueños porque para otras personas la serpiente puede significar otra cosa para mí la serpiente es sabiduría y es conocimiento entonces siempre las esmeraldas lo que van a hacer es que nos van a traer ese saber o ese conocimiento que tenemos en nuestro inconsciente oculto por allá detrás de todas esas capas de nuestro ego y de nuestra mente y de nuestras creencias a la realidad entonces pregúntate tú misma antes de dormir qué significa ese sueño y pregúntale a esa esmeralda cuál es el conocimiento que quiere traer a tu ser por eso le llaman le llaman piedra corazón ella te va a ayudar poco a poco a quitar esas esas capas sí porque es una una piedra que realmente sana las emociones negativas ¿cierto? sana muchísimo las emociones negativas cuando te sientes full bajito y cuando te sientes así como como el chavo el ocho súper aburrida saque tu esmeralda y póntela ¿cierto? y brilla con ella porque va a elevar muchísimo tu capacidad y tu energía como como en todas en todos los aspectos tanto físico como mental como emocional como etérico como en como en todos sus cuerpos sutiles también tenemos varias preguntas sí yo creo que es por nuestro saber y por nuestro linaje y por nuestro por nuestros ancestros y por eso que tenemos allí miren que hoy nos estaba contando Daniel porque a él lo llamó la esmeralda y como el negocio de las esmeraldas o sea no fue porque ay sí me voy a volver millonario con esto sino fue porque quiso recuperar una energía ancestral que venía de sus antepasados y él dijo es ahí donde donde vibramos yo creo que todos esos llamados son llamados del alma de nuestra alma y tienen un recorrido de muchas vidas de mucho camino y y por algo sí cierto siempre hay detrás de toda esta elección de nuestros cristales un saber inconsciente un saber superior que nos dice eso es lo que necesitan es con este cristal que es trabajar es con esta gema que es trabajar trabajar es con un diamante o es con una matista o es con un lado o sea pueden ser cristales o pueden ser gemas o piedras preciosas pero siempre tenemos un llamado al corazón de la misma manera porque nos llaman unos lugares más que otros porque queremos conocer unos países más que otros o o o o o vibramos con unos conocimientos y con unas sintonías es escuchar realmente como ese ser sabio que tenemos de por qué elijo este libro y no este cierto entonces ese conocimiento que tenemos al interior es el que nos hace vibrar y el que nos hace elegir una piedra y lo que decía Alina al principio no somos nosotros los que elegimos los cristales o las piedras preciosas son ellas las que nos eligen a nosotros para aportarnos algo en nuestro crecimiento y en nuestro caminar porque cada una de esas piedras también tienen vida propia y tienen seres ocultos y tienen unas energías de creación especiales ¿Lina tiene alguna respuesta para esa pregunta? No, estoy completamente de acuerdo todo es de de él la vibración Daniel no me preguntan que si por favor vuelves a dar tus redes sociales y el whatsapp bueno mi whatsapp es el 311 279 4786 y mi y mi instagram es esmeralda danielyunis esmeraldas podemos dejar como unas noticas que yo puse que apunté aquí y es como para que hagamos un resumen de este en vivo que me parece importante y es uno la piedra la esmeralda que la conocen o que ha sido llamada que nos explicó Lina como la piedra del corazón es la piedra que nos conecta con el éxito en el amor cierto es una piedra romántica por naturaleza y es una piedra que nos conecta con ese chakra corazón que es donde está el amor propio el amor por otros el amor incondicional y el amor en todo en todo lo que vemos y en todo lo que hacemos es una piedra que potencia las relaciones y fomentan la amistad cierto y la gratitud miren que casi siempre nos conectan con unas vibraciones muy muy elevadas nos conecta también con la con la con el equilibrio cierto con el equilibrio interno y con ese equilibrio que estamos buscando todos es una piedra que no solamente nos da equilibrio en nuestras emociones sino que también nos da equilibrio físico y equilibrio mental nos eleva eliminando la negatividad yo creo que es una nota que también tenemos que tener en cuenta siempre y nos como que nos incentiva a generar acciones positivas para nosotros mismos y para otros es una piedra que nos ayuda a enfocar la atención cierto y nos conecta como con nuestra mente entonces por eso es una piedra que siempre ha sido como relacionada con la sabiduría y con la con la capacidad de expresarnos cierto con esa elocuencia al hablar y al comunicar es una es una piedra de protección creo que es una piedra de regeneración y de recuperación de nuestro ser y nos sana y nos limpia de las emociones negativas entonces siempre que quieras elevar tu vibración y siempre que quieras como sintonizarte con eso que te eleva y que te lleva más allá coge tu esmeralda esa que compraste con tanto amor y que le pusiste esa intención en tus manos para trabajar con ella recuerden que es una piedra que nos imparte claridad mental y fortalece nuestra memoria cata hay algo muy bonito con este con la esmeralda que es ese brillo y es que ayuda a desvanecer la creencia del bloqueo ok algo que es una palabra que yo siento que se ha convertido mucho de moda la gente no estoy bloqueada estoy bloqueada y además exactamente cuando hablen de bloqueo no saben exactamente lo que están diciendo sino que únicamente es una palabra que está para mí está de moda la esmeralda ayuda a disolver esa creencia ok y también nos ayuda con algo muy bonito y es a trabajar en la cooperación de un grupo cierto nos ayuda a conectarnos con los otros con las otras personas y con los equipos de trabajo con las relaciones y con los seres que nos acompañan es definitivamente una piedra de poder hoy queríamos en este en vivo simplemente desde nuestro sentir desde nuestro corazón desde nuestras creencias y desde lo que nosotros sentimos por las esmeraldas porque creo que es un sentir y así una búsqueda especial trabajar con las piedras y con los cristales ofrecerles este en vivo este conocimiento darles este contacto tan importante porque sabemos que desde allí van a poder comprar y tener sus piedras amorosas que pueden intencionar para ustedes y para el día de mañana heredárselas a sus hijas o a las mujeres que ustedes amen también entonces les agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy en este en vivo y recuerden que pueden llamar a Daniel es una persona de absoluta confianza que podemos recomendar muchísimo para todos ustedes aquí abajo les vamos a dejar también la información de Daniel Daniel mil gracias y las esmeraldas definitivamente nos enseñan a ver la belleza en el otro por algo estamos hoy aquí conectaditos todos con esta intención tan especial este en vivo lo vamos a grabar lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube si tienen alguna pregunta especial nos pueden escribir también en nuestros en nuestras redes sociales para poderles contestar a cada una de ustedes y bueno muchísimas gracias gracias a todos muchas gracias gracias Daniel por acompañarnos y por tu tiempito hoy domingo y quedamos en contacto con las piedras y quedamos con tu contacto un abrazo para todos gracias hasta luego gracias 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 Gracias.